Buenos días chicos, ¿cómo están? Para el desayuno voy a preparar algo que siempre preparo cada vez que no quiero pensar mucho, eso es como que lo que sé que va a incluir todas las cosas que necesito proteína, grasas y además de esos carbohidratos, me estoy preparando huevitos, estoy utilizando un huevo entero más dos claras y lo voy a cocinar a fuego lento como ven aquí con un poquito de aceite de coco eso lo voy a acompañar con un pan tostado integral y además de eso voy a poner un poquito de frutita frutita de la estación, tengo piña y también un poquito de fresas, además de eso estoy agregando grasa con la palta que ven aquí, abocado como ustedes quieren llamarlo, con esto chicos es suficiente para empezar bien el día, tenemos todo lo que necesitamos para poder estar con mucha energía ok, lo que voy a hacer es licuar todos los ingredientes que les acabo de mostrar ahorita voy a utilizar esta proteína que ustedes saben que me encanta de Sasha Fitness ahora voy a agregar un poquito de café, este es café instantáneo, voy a agregar una cucharada voy a agregar un poquito de mantequilla de maní, voy a agregar una cucharada voy a agregar un poquito de leche descremada, ustedes pueden utilizar leche de almendras o la que ustedes tengan a la mano, en realidad a mi se me acabó la leche de almendras así que voy a usar esta leche de aquí, un poquito nada más y voy a agregar bastante hielo ok, acá tenemos el smoothie ya listo, pero voy a decorar un poquito el vaso les voy a mostrar como lo hago, esto es simplemente porque quiero tomar fotos para Instagram normalmente no lo haría, pero voy a poner la excusa que tengo que tomar fotos para agregar algo más rico ahorita lo voy a mostrar voy a utilizar esto de aquí que traje desde Estados Unidos, lo compré en Trader Joe's y me encanta chicos, voy a utilizar solamente un poquito, casi nada pueden utilizar Nutella si ustedes gustan, la Nutella tiene bastante grasa, así que tengan cuidado pero simplemente vamos a utilizar un poquito, o sea casi nada lo que voy a hacer es tomar el vaso y voy a empezar a hacerlo así como si lo estuviera manchando, si se dan cuenta a mi smoothie, como se dan cuenta miren lo rico que se ve, miren lo bonito y delicioso que se ve realmente eso es un excelente desayuno, normalmente no agregaría ese chocolate como les había dicho pero simplemente quería que se vea bonito para la foto ahora para este desayuno vamos a hacer algo que me encanta porque parece como si estuviera comiendo pizza, pero más saludable y en el desayuno vamos a empezar con pan integral le he agregado unas gotitas de aceite de oliva también le agrego un poquito de ajo en polvo vamos a agregar tomate, tomate en rodajas y le voy a poner un poquito de orégano, un poquito de sal, pimienta y encima le voy a poner queso edam light utilizo light porque obviamente tiene menos calorías y solamente utilizo un slice, o sea solamente uno y lo divido en dos voy a llevar eso al horno para que se empiece a cocinar y para que el queso se empiece a derretir mientras tanto voy a hacer mi proteína en este caso estoy utilizando huevo, huevo y clara voy a agregar también un poquito de espinaca para obviamente agregar un poco de verduras y eso es lo que voy a acompañar con estas deliciosas tostadas que tienen sabor a pizza vamos a empezar con el desayuno vamos a preparar algo que yo siempre recomiendo no solamente cuando estás tratando de perder peso sino en general si estás tratando de comer sano y es avena vamos a preparar este bol de avena y vamos a empezar con media taza de avena cruda una cucharada de linaza una cucharada de chía una cucharadita de canela también le he puesto una pizquita de sal un sobre de stevia o ustedes pueden usar el endulzante que más gusten una taza de agua y también voy a agregar medio plátano congelado ustedes saben que a mí me encanta guardar plátano en la congeladora para cada vez que lo necesite vamos a cocinar esto hasta que obviamente nuestra avena esté lista, espesita y a esto le vamos a agregar un poquito de proteína en polvo esto es opcional, yo estoy utilizando este que es de sabor a chocolate le quería agregar mantequilla de maní por encima pero no tenía en la casa, solamente tenía maní así que decidí tosar un poquito de maní con estas pepitas de calabaza y para decorar este bol voy a agregar la otra mitad del plátano y por encima voy a poner el maní y la calabaza y con esto vamos a completar nuestra primera comida la siguiente receta van a ser estos deliciosos egg muffins que me moría por preparar realmente es fácil de hacer y además de eso puedes utilizar todas las verduras que tienes guardadas en la refri y no sabes qué hacer con ellas yo por ejemplo estoy utilizando espinaca y también estoy utilizando pimiento rojo lo voy a picar chiquitito pero obviamente ustedes pueden usar las verduras que más les guste o lo que tengan a la mano aquí estoy cortando un poquito de queso esto es queso Edam Light esto se ha convertido como que en mi obsesión y vamos a utilizar un molde para hacer muffins aquí le voy a agregar las verduras y también el queso la idea aquí chicos es simplemente usar lo que tienes a la mano y luego mezclar los huevos como ven aquí pueden utilizar solo claras si gustan yo estoy utilizando una mezcla de claras con huevos enteros y lo bueno de esto chicos es que pueden prepararlo con anticipación guardarlo en la refri e ir comiéndolo durante la semana vamos a sazonar los huevos con sal, pimienta, ajo en polvo y yo decidí licuarlo, no licuarlo, sino batirlo con la batidora eléctrica pero realmente lo puedes hacer a mano creo que al final sabe igual o tiene la misma textura como que no cambió mucho la textura vamos a agregar esto encima de la verdura y obviamente este molde está engrasado para que no se vayan a pegar o para que el huevo no se vaya a pegar lo que sí les recomiendo es no llenarlo demasiado porque si no se va a rebalsar voy a llevar es un horno precalentado por aproximadamente 10-12 minutos y este es el resultado final pueden comerlo así o pueden servirlo con café como es mi forma favorita de comerlo y además de eso agrego unas cuantas galletitas que siempre tengo aquí a la mano lo siguiente que vamos a hacer es pancakes ustedes saben que yo estoy obsesionada con los pancakes siempre trato de preparar algo nuevo con ellos así que esta vez lo vamos a hacer de chocolate estoy utilizando plátano, también estoy utilizando avena, cocoa o cacao en polvo traten de utilizar uno que no tenga azúcar estoy también utilizando linaza o estoy agregando, perdón, linaza un poquito de leche de almendras y voy a agregar un huevo más una clara aquí en realidad ustedes pueden utilizar huevo entero o si quieren hacerlo todo con claras también lo pueden hacer voy a licuar todo esto esa es mi manera favorita de hacerlo porque es súper fácil vamos a licuar esto y vamos a prepararlo en la sartén como se dan cuenta pues un poquito de spray ese aceite en spray para que no se vaya a pegar y la idea aquí es que dejemos que se cocine chicos porque si tratas de voltearlo antes de tiempo vas a tener problemas yo ya tengo experiencia haciendo esto así que ya sé más o menos cuánto tengo que esperar pero les recomiendo a darse o a fijarse que el borde esté seco antes de empezar a voltearlo por el otro lado decidí servir eso con fruta tengo plátanos, el resto del plátano porque utilicé la mitad y también estoy utilizando fresas, pepitas de cacao y por encima voy a poner un poquito de miel pueden utilizar miel de maple que es mi favorito pero como estamos aquí en cuarentena y a veces hay cosas que no se pueden conseguir estoy utilizando miel de abeja y para el último desayuno no quería dejar de mencionar la avena la avena realmente es buenísimo para poder empezar el día te mantiene llena, además de eso tiene fibra, tiene carbohidratos voy a preparar esto con los ingredientes que tengo a la mano como siempre estoy utilizando manzana, canela, stevia para endulzarlo ustedes pueden agregar un poquito de vainilla y también estoy utilizando un poquito de leche pueden hacerlo simplemente con agua o pueden utilizar leche regular, leche de almendras, leche de coco lo que ustedes tengan a la mano voy a cocinar esto y luego vamos a decorarlo me gusta agregar más canela porque ustedes saben que me encanta la canela voy a utilizar la mitad de un plátano y también voy a decorarlo con un poquito de mermelada una mermelada casera que yo preparé simplemente con fresas y también con miel de abeja quise agregar un poquito de cacao no cacao sino chocolate pero obviamente no quería el azúcar en la mañana tan temprano así que simplemente agregué unas pepitas de cacao y ahí está chicos esos fueron los 7 desayunos 7 ideas para toda la semana así que espero que les haya gustado no olviden de suscribirse en la parte de abajo les mando muchos besitos y espero verlos muy pronto en el próximo video chao chao chao